Estamos con Luján Britos de Desarrollo Social porque se viene una nueva edición de Sábados de Bailongo. ¿Cómo estás, Luján? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el año... Nueve, en el año número nueve. Ya vamos para el décimo en cualquier momento. Estamos iguales, hay que decirlo siempre. Hay que repetirlo. ¿Iguales qué? Estamos iguales. ¡Ah, nosotras estamos iguales! Sí, pecables. Y todos los que nos acompañan también desde hace nueve años. Sí, sí, sí. La verdad que Bailongo tiene... Qué buena idea tuvieron, ¿eh? Tuvimos, porque fue una construcción. Yo todavía recuerdo en un café, varios cafés tomando la decisión. En aquel momento también estaba Natalia Martignoni, que siempre vale la pena recordar. Miguel Brooks. Y la verdad es que trascendió un poco lo que tenía que ver con nuestras expectativas, que era que generar un espacio, brindar un espacio donde los adultos pudieran compartir y se sintieran en ese ámbito de confianza, ¿no? Siempre hay como cosas dedicadas para jóvenes, que se sintieran en ese ámbito de confianza, donde se pudieran desplegar, donde no fueran tratados diferentes. Y creo que ese es el secreto del Bailongo, ¿no? Es de esa forma amena... No son los abuelos que vienen a bailar, de ninguna manera. No, 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 no. Son gente tan amorosa, tan maravillosa, y que como siempre charlamos, el baile y el momento del encuentro es una excusa que amplía mucho más el momento, esas tres horas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque prepararse, vestirse, ponerse lindos, encontrarse con nueva gente. Hay gente que ha ido sola y ya tiene un grupo de pertenencia. Sí, y aparte eso le sirve para incorporarse a otras actividades. El municipio cuenta con muchísimos espacios recreativos, espacios saludables, espacios en los que tendemos a trabajar con otros aspectos, y eso los va vinculando y revinculando, entonces ya una va al taller de yoga del espacio de referencia del municipio y se suma a la otra. Y la otra va... Y entonces la información se pasa, nos pasó hace muy poco, que festejamos unos cumpleaños en Adarly, que es un espacio que tiene a cargo el municipio, y no invitamos a Cervete, a quien queremos mucho les pedimos disculpas, pero no nos olvidamos, es una actividad que la propusimos en conjunta con la ludoteca, que son espacios de juego, y se enojaron, pero genuinamente y bien, porque se sintieron... No hay que ir a hacer lo mismo. Lo vamos a hacer, ahora tenemos un picnic próximamente, pero digo, genera esa cosa, ¿no?, de estar en contacto, de que uno fue y le comentó al otro, y la verdad que se ven el resultado del bailongo. El bailongo, la verdad es que el otro día estaba con unas fotos ahí de recuerdo, esas que aparecen en las redes sociales, y la verdad es que es impresionante la cantidad de gente nueva que se ha sumado. Es realmente mucha gente, inclusive vienen gentes de localidades vecinas, de nuestras, de Gardey, de Vela, y demás, por sus propios medios, se ponen de acuerdo, se suben a un auto, vienen, disfrutan, y la verdad que es muy satisfactorio, y nosotros como equipo de trabajo la pasamos muy bien, planificando qué es lo que vamos a hacer. Claro, porque cada encuentro piden más y más cosas, y ya nueve años como que no sabemos qué hacer. Es difícil no repetirse. Claro, bueno, y en específico este sábado. Y este sábado vamos a estar ya dándole la bienvenida a la primavera, ya estamos muy cerca. Como llamándola para que sea el clima. Claro, tengan fe, ya va a llegar, así que la idea es remontarnos un poquito a la década de 60, una década de 60 que... Bienvenida, bienvenida, claro. Era con esa alegría, estaba el Club del Clan, Donald, Palito Ortega, Violeta Arriba, había toda una movida muy interesante de música, así que la idea es escuchar un poco de ese tipo de música, invitarlos a si se quieren vestir, ponérselos a tuendos, y además vamos a hacer un desfile, obviamente como siempre, viendo a ver quién alcanza mejor la vestimenta de la década de 60, por supuesto. Claro, 60 barra 70. Barra 70, sí, No me compliques con la ropa que no sé qué me voy a... El Oxford, el Oxford siempre es un eterno. El Oxford siempre... El Pata de Elefante. Siempre salva, claro, la Pata de Elefante. Pata de Elefante. Pero, bueno, que vayan escuchando ya las músicas, porque los juegos también van a tener que ver con eso. Sí, sí, vamos a jugar también con la memoria, recordar los temas, no solamente basta que recuerden que iban a Braco, o acá, al mismo club excursionista, cuando se hacían los bailes, en la parte de atrás, sino también recordar el nombre de los temas. De los temas, o por ahí las canciones, quién las cantaban. También. Bueno, muchos premios, que este año se ha cambiado la modalidad de los premios. Ahora eligen. Ahora eligen. Eligen los premios. A veces sí, se resulta difícil. No saben qué elegir. Este no les damos lugar a que eligen. Sí, sí, por supuesto. Vélez, suéteres, manteles, vajillas. Sí, hemos decidido tazas, algunas lápices, cosas lindas, cosas que son unisex, por sobre todas las cosas, que es lo más difícil de conseguir. Un saco de vestir, ese hombre. Sí, ese que le quedó impecable. Que le quedó perfecto. La verdad que sí. Bueno, todo eso, todo eso, son los cambios que arrancamos este año. Sí, Así que el sábado. El sábado va a estar Jessica, hay que contar. Jessica Alonso, bien, divina. con una voz espectacular. Así que este sábado, a partir de las 17 horas, como siempre, en el Centro de Jubilados Tandilenses, que aprovechamos para agradecer, esta es la última presentación, antes del cierre del bailongo. Ah, esta es la última. En el Centro de Jubilados, después hacemos el cierre como cada año, en el centro, en el Cielito, que nos cede amablemente el espacio, pero bueno, agradecerles a René Cabrera, que es su presidente especialmente, y a toda la comisión directiva, que siempre nos reciben tan amablemente, nos ha quedado chico el lugar, pero siempre con muchísimo cariño, vamos ahí buscando los lugares. Entrada libre y gratuita. Gratuita, a partir de las 17 horas, hasta las 20 horas, a divertirse, el que quiere llevar mate, lleva el mate. Y si no hay cantina. Y si no hay cantina, sí, por supuesto, del lugar. Luján, nos vemos el sábado, con sábado de bailongo, novena edición. Gracias. Así es, gracias a ustedes. Gracias.